Super reality Se supone que tú no me olvides Porque siempre te complazco En cada cosa que pides Según tú Yo era el mejor en la cama ¿Qué nos pasó? Que no contestas mis llamadas Amor y reverencia ¿Con quién estás? Que no me quieres atender No me quieres responder Solo pregunto por saber ¿Con quién estás? Que no me quieres atender No me quieres responder Solo pregunto por saber Este es con quien sea Aunque yo no lo conozca ni lo vea El tiempo tú virarás como botella Se la marea La herida está descocida Y él es más grande que yo Pero siempre y cuando el corazón No se mide en ocasión Cometí el primer error por presión Pero yo el segundo error Fue una decisión así Que mirala a los ojos que te explica Si el amor se traba Se acaba que no te sacrifique Llamada tras llamada Pero no contesta nada Y de nada La fecha de mi paciencia Esta es pirada yo rimo Te acuerdo y me lastimo Siempre que empiezo a escribir Me desanimo No nos despedimos Nunca perdona que te interrumpa Pero es que en la vida Nuestro amor ya perdió la punta Mientras todo se me ajunta En estas vidas Y el que sufre sabe Que no hay dos noches corridas Así que contesta la pregunta Si el recuerdo por siempre permaneciere O tu memoria se perdiere Te conozco tanto que podría acordarte quién eres Si aunque ningún recuerdo sobreviva Podría sentarte y darte clases intensivas de tu vida Siento cuando me piensas Pero también siento cuando me olvidas Si te has preguntado cuándo pararé de escribirte Cuando la tinte mi musa no escriba Y admito Te ves y siento que levito Y cuando no estás Hago cerebrito No limito Siempre que le pongo no le quito Tú sabes cómo se pone el bebecito Con quién estás Que no me quieres atender No me quieres responder Solo pregunto por saber Con quién estás Que no me quieres atender No me quieres responder Solo pregunto por saber Y se dice que todo lo que se magnetizó por el amor Algún día regresará como el boomerang A quien le toca, le toca Y si no regresas No fue quizás que no regresaste Sino que no puse la mano para detenerte Cuando me pasaste por el lado Sencillo Nosotros somos una forma de vida Y lo demostramos en cada tierra que llegamos Con quién estabas